¿Quieres viajar a Bacalar y tener la laguna para ti solito? Entonces te recomiendo el Hotel Bluebird. Son estas villas que cuentan con todo lo necesario para pasar unos días muy cómodos. Baño completo, aire acondicionado y te ve. Lo mejor de todo es que sales de tu habitación, caminas unos pasos y tienes la laguna para ti. Y créanme, despertar con esta vista todos los días es una bendición. Los espacios son muy fotografiables, súper lindos y muy relajantes. Tu hospedaje incluye café, fruta y pan. Ya si quieres pedir huevitos o chilaquiles tienen un costo extra. Los platillos rondan los 100-150 pesos y también tienen servicio de kayaks y chalecos sin ningún costo adicional. Y no te preocupes, el nivel del agua es muy bajito, te puedes meter a nadar sin problema. También cuentan con este bar a un lado de la laguna donde puedes pedir tus dos drinks por 170 pesos.